El chivar de tu bebé, promedio que hasta la depresión, Puerto Rico se supera. Este es el acto de aprecio un poco dura, 10 días desde la puerta. En realidad dentro, hay precipitas y drogadictos, y que siempre se pueden robar al matar. Y los drogados hay que tener algún tipo de seguridad. Ahí les ponemos un pasillo cuando hablo cual. El programa especial realizado junto al nivel comunitario, porque gómetos sales, presunto que los drogadictos, y la luz que operaba en la venta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sale! ¿Dónde nos ayudan? ¡Suscríbete al canal!